Escucha, te explico bien por qué me puse rubia, ¿ok? Que ya no soy, solo para el videoclip. Solo para el videoclip. Sí, porque la canción Chao es una canción que trata sobre la capacidad de dejar ir a las personas que han estado a nuestro lado y lo trata de hacer de una forma pacífica. Claro. Es un cambio seguramente fuerte, pero lo quiero contar de una forma que he aprendido recién en mi vida, haciendo la paz más que hacer la guerra. Se pueden, algunas personas, no hablo de todas, pero se pueden, podemos darnos cuenta cómo aprender a respetar, aprender a dejar ir y vivir nuestra propia vida bajo el respeto mutuo. Eso es muy importante, es difícil hacerlo, pero hay personas que vale la pena porque han estado a nuestro lado y de repente nos encontramos que los dos sabemos que no es, no podemos continuar. Y dejarse peleando con rabia, con guerra o con facilidad anulando, ¿no? Como borrando definitivamente todo lo que ha pasado, para mí es equivocarse. Y entonces por eso la canción se llama Chao y no se llama Dios, porque es una forma coloquial, simple, directa, que no pone un fin y que deja ir la persona a vivir su libertad, aunque estamos viviendo un cambio fuerte dentro de nuestra relación. Y por eso me puse rubia, porque normalmente los seres humanos, cuando los ves que se cortan el pelo, se cambian el color, algo muy importante ha cambiado de repente en su vida. Y quería que, como trato siempre de conseguir que mis videos cuenten a través de ciertos detalles sobre lo que estoy cantando, una vez más quería que esos detalles fueran, no sé, el vestido blanco con las alas que me pongo, que es un símbolo que es un símbolo de libertad, y el pelo rubio que es un símbolo de cambio, de algo fuerte. Claramente, después del video he hecho así y estaba ya muy renota. Mira, es increíble que saques una canción así con este mensaje, con esta letra, cuando en la realidad, en la actualidad, los temas que hablan solamente de amores malos, de odio, de me voy a vengar porque me hiciste esto, y esto es lo que estamos viendo cotidianamente. Yo creo que hoy en día los adultos no saben hablarle de amor a los jóvenes, y entonces eso también influye en eso, entonces ellos lo ven de otra manera. A diferencia de hace 20 años, yo recuerdo el tema se fue, se fue, habla también de un amor que se fue, pero simplemente le decías que la vida se fue con él, y se fue desde entonces yo solo tengo lágrimas. Hoy en día es como una evolución, este tema viene a ser como una evolución que ha crecido también contigo, porque ya tú no puedes escribir ese tipo de letras que escribías cuando tenías 20 años. Entonces me imagino que viene por ahí todo eso, ¿verdad? Sí, y además creo que yo soy un ejemplo muy claro de cantante que ha muchas veces incursionado dentro de la separación, del desamor, de terminar relaciones, y todas las veces lo he afrontado de manera diferente. Cuando era más pequeña, un poco como víctima, ¿no? Entonces esas lágrimas, porque él me había abandonado, siempre era la otra persona que me abandonaba, yo la víctima. Después, en un momento de cambio, entre los 30 y 40, llegó un momento de haber conocido un tipo de rabia, de venganza que he contado con otras canciones cuando he afrontado el tema de la separación. Y esta vez he vivido esta experiencia, no es una historia de amor en mi caso, pero creo que también se puede adaptar, porque en mi caso hablo de una amistad. Pero fue importante, porque yo me sorprendí de cómo reaccioné, porque yo estaba acostumbrada a que termina una relación, ya tengo que cortar definitivamente si no sufro. Pero depende de quién tú estás saludando. Y de qué te ha dado, y de cómo no te ha hecho daño. Porque el daño cuando alguien se separa existe de alguna manera para todos, pero en el mismo tiempo cuando hay un valor más grande, y sabes que la otra persona es valiente, nosotros mismos que hemos siempre reaccionado de manera muy determinada, muy dura, tenemos que darnos cuenta que no existe solo eso, especialmente, como has dicho tú, hoy en día, cuando nos levantamos, y no es solo la música, sino la verdadera vida cotidiana, se levanta así, se habla de guerra, se habla de odio, hombres que matan mujeres, chicos que matan niños a la escuela, armas, guerras continuas. O sea, creo que el trabajo que quiero hacer sobre mí, y que quiero enseñar también a mi hija, y entonces me viene natural escribirlo en una canción, es un trabajo más interior dentro de nosotros mismos, cada uno con su propia vida, elaborar más fuertemente lo que significa amarse a sí mismo. Porque si no empezamos de ahí, no vamos a comprender y ser capaces de utilizar la paz para evitar el odio. Y esta es una canción que musicalmente es ligera, es una canción con ritmo pop club, con un sonido muy actual, quizás un poco diferente de mi estilo, pero que me ha permitido, sin pensarlo, sin estudiarlo, entrar a hablar de una argumentación que, según mi opinión, es muy actual y es importante que alguien la diga. Como cuando, ¿te acuerdas cuando hablábamos de, salió Almas Paralelas y hablábamos del tema durar? Que es una palabra que al día de hoy no me parece muy de moda, porque casi nada dura. Y yo quise cantar una canción con este título porque quería exactamente enfocarme sobre el hecho que existen todavía las posibilidades de hacer relaciones, de amor o menos, que duren. Si no lo decimos nosotros que tenemos experiencia de vida, yo a través de la música, tú a través de tu trabajo, ¿cómo lo aprende la gente joven? Claro, es verdad. Bueno, este álbum forma parte del repertorio digital de Almas Paralelas en sí, ¿no? Ya versión física. Sí, sí, porque el 27 sale Chao y lo incluyo dentro de Almas Paralelas, pero no voy a hacer un repack físico, porque la gente ya ha comprado el disco físico y para escuchar todo lo que ya tiene. Claro. Pero tenemos un gran detalle aquí, Laura, aquí hay un gran detalle, que ese mismo, el álbum del paquete físico, como lo llamas tú, es el que ha sido nominado a los Latin Grammy, a lo mejor álbum, pop, vocal, tradicional. Cuéntame, ¿qué significado tiene para ti este premio en este momento, luego de haber sido la persona del año allá en Sevilla? Aparte que si te acuerdas, ya el año pasado a la idea de ser la persona del año, me sentía como desmayándome, caminando. No, pero ahora dime qué pasó después de que has vivido todo eso. Sinceramente te digo, yo he pensado, si voy a ser ahí que me pongo a pensarlo, digo, ya me han dado persona del año, no me van a nominar. Ese es el pensamiento que había hecho y por eso cuando mirando a la computadora las personas que estaban dando los nombres, llegó Laura Pausini, Almas Paralelas, me parecía como la he vivido como una niña, como cuando vas a escuela que has estudiado tanto y tomas un buen voto. Y no siempre pasa, porque a veces estudias y no te reconocen lo que has estudiado. En este caso fue un larguísimo trabajo para mí hacer Almas Paralelas, pero no sabía si era claro, especialmente para la academia, porque son personas que todos respetamos mucho, pero no saben exactamente todo lo que pasa detrás de un disco. Entonces yo no sabía sinceramente. Y me lo he gozado, me lo gozo, no me importa ni ganar. O sea, y sabes que yo soy muy sincera y te digo, no ganar normalmente a mí no me gusta. O sea, prefiero ganar, lógicamente. Pero hay situaciones en las que cuando no te esperas nada y llega una nominación así, te digo que después de treinta y pico años de carrera es algo muy bello. Es algo muy... A mí me da fuerza. O sea, que no veo la hora ya de hacer otro disco. Claro. Mira, Laura, hay algo muy importante que no solamente tú disfrutaste esta nominación, la sentiste como tuya. Hay un post de tu publicista Rondina Alcalá que dice que el 99% de lo que ella publica viene acompañado de mucho orgullo y felicidad. O sea, pero que ese era un día muy especial porque ella se sentía en las nubes y te felicitaba por esto que te estaba pasando. Pero no fue la reacción de ella la que me sorprendió, sino la tuya, la que tú le dijiste, es mi amor, amiga mía, gracias por quererme tanto y por creer tanto en almas paralelas. Estamos nominadas. O sea, eso es algo bonito porque tú compartes esa nominación con las personas que estuvieron a tu lado, con las que trabajaron, con lo que me nombraste al principio, que me decías que no saben todo el trabajo que hay. Entonces, eso es de admirar de que una estrella como tú reconozca también el trabajo de todas las personas que están alrededor porque eso no es una nominación solamente para Laura Pausini. Pero lo que es admirable es que tú te has dado cuenta de eso porque muy poca gente se da cuenta de lo que pasa entre nosotros que estamos haciendo un trabajo juntos. Yo nunca he vivido nunca un disco mío o una nominación como algo para mí y ya. Y mientras pasan los años y por ejemplo en mi compañía discográfica que yo nunca cambié, yo siempre estuve en Warner. En Warner, claro. Yo veo que cambian las personas porque como sabes, hay décadas y cambian las personas allí dentro. Yo me doy cuenta siempre más quién me quiere, quién está ahí para trabajar y quién me quiere ayudar porque ha escuchado una canción en el disco o el disco entero que significa algo. Rondine ha vivido conmigo muchas experiencias que estoy cantando en el disco y somos amigas, no somos colaboradoras solamente. Yo conozco sus cosas, ella conoce las mías y sabemos el sufrimiento que hemos vivido las dos en nuestras vidas personales y también con personas de trabajo que nos han hecho sufrir. entonces cuando veo que estamos reconocidas por algo, yo no soy capaz de decir que es solamente mío porque ella ha utilizado Almas Paralelas, algunas canciones en particular para llorar, para sentirse mejor. La ha utilizado como yo lo utilizo cuando lo escribo o lo canto. Entonces es nuestro y no es la primera vez que si vamos ahí y ganamos, lo ganamos juntas. No sé si vamos a ganar. Ron dice que tú quieres que ganamos y yo también dentro de mí quiero ganar, pero estoy contenta por esa nominación porque tú sabes cuánto difícil es después de tantos años tener una nominación en un disco, en un momento particular muy raro de la música en lo que lo que más funciona es más menos menos profundo, digamos, es más como rápido, ¿no? Y entonces fue una sorpresa. Espero tantísimo poder encontrar la manera de estar en Miami el 14 de noviembre que será casi imposible porque yo el 13 tengo un concierto en el sur de Italia y el 15 tengo un otro concierto en otra ciudad de Italia. Estamos buscando cualquier manera para llegar. Ahí en Sevilla tú fuiste la encargada de ofrecer el discurso en premios Lady a Lady Lady on the Stream. Ajá. Mi pregunta es con toda esta amistad que las une con todo esto que han vivido, mi pregunta es si la amistad es un ejemplo cuando dos almas paralelas logran cruzarse en un punto de sus vidas para formar, no sé, una verdadera amistad o compartir opiniones, andar juntas por un mismo camino. Eso es el significado de cuando se cruzan esas almas paralelas en un camino donde muchas almas van pasando y nunca se terminan de cruzar. Explícame un poquito sobre eso. Mira, la amistad para mí es complicado pero trato de explicártelo porque mi punto de vista sobre la amistad o como yo vivo la amistad es un asunto que hablo muy a menudo con mis amigas, mis amigas de la escuela por ejemplo con las cuales sigo teniendo contacto porque yo no me acuerdo muchísimo de lo que fue mi vida antes de ser conocida y de viajar todos los días pero me acuerdo y veo que para mí los días pasan los años los meses pasan y yo me quedo con el recuerdo de la última vez que estuve físicamente con mis amigas y de ahí empieza otra vez cuando las voy a ver otra vez, ¿no? Es muy difícil comprenderlo porque yo no tengo el sentido del tiempo entonces saber comprenderme demuestra una amistad mucho más grande del valor mismo de la amistad mis silencios o mis ausencias yo sé que pueden ser justificados porque por el trabajo que hago pero también por el hecho que cuando nos reunimos otra vez es como si hubieran pasado dos horas pero es más complicado ser mi amigo que yo ser amiga de otros y aprecio muchísimo que esas calles que nos hacen encontrar de vez en cuando nos permiten ser una alma no dos aunque no podemos estar tanto juntas y yo siento que con ella hay una conexión así siento estima para ella como mujer y me encanta la cuidaría a veces me siento como impotente cuando no puedes estar ahí a darle una caricia cuando la necesita y siento que ella es muy importante por eso en mi vida porque me sabe esperar en una conversación pasada que tuviste con nosotros con los ángeles en español has dicho que querías empezar de cero y hasta fuiste a una escuela que te enseñara a descubrir quién eres y para descubrirlo tuviste que conocer de todo escuchaste tu voz diciendo cosas que te confirmaron quién realmente eres y quién no querías ser cuéntame quién eres y quién no quieres ser Laura yo he vivido en aquel momento de que estás hablando no tanto en una escuela sino con una psicóloga seguramente no quiero ser una persona que no se da cuenta de ella misma que se preocupa solamente de los otros y no se cuida en ningún sentido y no quiero ser lo que la gente quiera que yo sea y no soy cosa que pasa una vez al día a quien hace mi trabajo porque cada uno te quiere como se imagina ¿no? yo quiero ser directa honesta sincera no me gusta seguir lo que funciona si no me siento realmente yo en aquel en aquella situación a mí no me gusta traicionar y entonces he aprendido cómo no traicionarme a mí y cuando aprendes eso es muy difícil que vas a traicionar a los otros porque sabes quiero ser quien soy no quiero ser más como me sentí durante el COVID o sea que inútil me sentía que ya mi vida había como visto y descubierto todo y no estaba nada más que hacer y descubrir eso no lo quiero más vivir y debo a veces debo recordármelo porque no es que me levanto todos los días a tope pero seguramente me levanto todos los días supiendo que no quiero traicionarme yo entonces sé que no traiciono a nadie decir la verdad y hacerlo con educación nunca será un fallo Laura tú crees en los ángeles y perdóname que te pregunte esto que te digas que si crees en los ángeles ¿por qué perdona? es una pregunta maravillosa ¿por qué? porque yo creo que tú eres un ángel ay gracias yo no soy un ángel soy una loca pero yo creo en los ángeles gracias por lo que me has dicho creo en los ángeles mi marido en los últimos cinco años bueno no tendría que hablar de él porque él odia que hable de él pero tengo que decírtelo hace esas cosas como si dice meditación y me ha contado varias veces que ve luces de varios colores de diferentes colores depende de cuando los vives y cada color es el símbolo de algo y está conectado con un ángel en particular que no te voy a decir quién es pero él me ha contado cosas que es mi marido vivo con él desde hace 20 años no me está tomando el pelo creo en eso a veces yo estoy mucho más en contacto cercano con los ángeles mientras canto en un concierto no cuando estoy cuando estoy sola trato pero no encuentro respuesta cuando estoy en un concierto muchas veces en algunas canciones es como que los veo encima ahí en el en el arena como si están ahí mirando o cantando es muy raro pero te juro que es la verdad hay algunas canciones que yo siento a veces incluso siento que debo decir a una persona que está ahí que no conozco del público que le debo decir una cosa y las veces que lo he dicho siempre he dicho algo que era verdadero ahora me confirmas lo que te estoy diciendo te deseo mucho éxito gracias y esta ciudad los ángeles es importante para ti esperamos pronto si no veo la hora de regresar gracias Tommy tú eres mi amigo tú lo sabes no olvidarte de mí gracias